qué tal señores bienvenidos a la fecha 8 del fútbol mexicano acá en vamos deportes rápidamente antes de analizar nuestro primer partido vamos a repasar nuestra tabla de predicciones en cuarto lugar tenemos a aldo a su padre que ya no viene tan mal ya tienen 43 por ciento como que director técnico como el profe cruz más o menos en tercer lugar estoy yo con 48% y en primer lugar está empatado louis con acu score con un 52% terrible no le has atinado nada en febrero está bien bueno es la ventaja yo juego con el marcador a favor es lo que tengo a favor bajaste de 100 a 50 la verdad sí un mes un mes lo bueno que es un mes es corto ya casi acaba esta es tu última oportunidad solos monterrey muchachos solos monterrey mira un partido de candidatos al título dos dos equipos que juegan muy bien al fútbol lo han hecho todo el torneo solos dio un partidazo en según los primeros 65 minutos después no sé qué les pasó pero casi se van con una goleada del fío universitario un lugar muy difícil sin embargo quedaron 3-3 en la remontada pero yo no perdido pumas sí entonces fue a ver al final de cuenta si solo sale con un mal sabor de boca porque dicen teníamos el triunfo no pero eso quiere decir que es un equipo que juega muy bien el fútbol y monterrey no ha perdido en este torneo solo ellos y santos están invictos hasta el momento un dato que estuve revisando en los últimos dos enfrentamientos entre ellos solo solo ha ganado un partido a monterrey domina este enfrentamiento y a pesar de que van a la perrera en este este día viernes es un partido complicado para los dos pero yo me quedo con monterrey creo que monterrey ha hecho un gran torneo dorlan pavón está en su mejor momento desde que llegó a méxico en sus dos ocasiones y es un equipo muy completo creo que mohamed está jugando como quería jugar cuando lo contrató monterrey por fin encontró su equipo el turco no era un equipo que le tomó un poquito de tiempo agarrarle el sistema en conocer a los jugadores pero ahora sí es un equipo del turco mohamed si yo creo que creo que llega mucho mejor el conjunto de monterrey tan solo en la en los últimos dos partidos derrota pumas que está jugando muy bien derrota al pachuca que es un gran conjunto y bueno el conjunto de tijuana pues perdió sorpresivamente ante necaxa un rival muy débil y bueno la verdad dejarse empatar en ceú en los últimos 25 minutos es un poco preocupante veo mucho más fuerte al monterrey sin duda alguna este partido y no solamente estadística estaba checando desde que tijuana ascendió este a la primera división en el 2011 se han enfrentado en 15 ocasiones y solamente ha podido ganar tijuana tres veces al monterrey esa es un rival que se le complica y veo un línea por línea un poquito mejor al conjunto de monterrey y bueno creo que va a ser un gran partido un gran partido de muchos goles muchos goles porque ambos tienen promedio de dos goles por partido un poquito más o sea que va a ser un partido atractivo con goles y va a ser una victoria no contundente pero una muy buena victoria por parte del monterrey y ambos tienen una delantera de clase top sí en los dos equipos a ver los numeritos aquí es que predice cholos con un 43 y monterrey con 29 es que yo los solos en casa es muy muy buen equipo por la pasto artificial por por todo lo que tiene y es un público que aprieta mucho pero monterrey está acostumbrado a eso no al público aprieta en monterrey les exigen mucho a los fallados no creo que eso les afecte mucho pero los números están ahí de que a monterrey no se le ha dificultado la superficie artificial de la perrera pero quería hacer un poco como que estos dos técnicos con el américa quisiera cualquiera de los dos no es la verdad es que turco o miguel herrera ya se dice que miguel herrera apenas se termina la temporada se va por eso no han votado a la golpe a ver a nadie les va a acertar contrato han sido dos técnicos que que dejó ir el américa por circunstancias distintas un lado por porque tuvo que ir a rescatar a la selección y el otro no sé por qué porque los hizo campeones lo dejaron ir como que ahora extrañan a los dos y son de los técnicos favoritos de betina no bueno muchachos ahí lo tienen no se olviden de pegar una visita caliente y seguir conectados en vamos deportes puntocom para ver más vídeos como este de vamos deportes no se olviden de suscribirse acá y si aún no han visto la torre predicción de esta semana denle clic siempre nos esperamos acá en vamos deportes puntocom